Cambia cada estación Viene una y otra se va Llega la nueva estación Una estación super mala Las alas son para volar El cielo es un buen bokear Su corazón puede cantar A menos que no pueda Todo en mi vida es una lucha Vivo mi vida en la burbuja Y ahora mis sueños están borrosos Es un mundo que no conozco ¿Es esto el fin de lo que soy? Hasta el infierno yo me voy No dejaré que pase más Mi nombre es Armando Álvarez Hay un amor que es para mí Después de tanto que sufrí Pelearé por el amor Pelearé siempre por amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!